Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofie Corro, Lacker Pro Master, y en esta ocasión vengo a presentarte un diseño para la temporada otoño-invierno 2014. Esta tendencia es quitera y vamos a presentarte un diseño muy lindo. Acompáñame. Para empezar la aplicación es necesario sanitizar la mano de nuestra clienta, nuestras herramientas y nuestras manos para evitar contaminación cruzada. Posteriormente, vamos a empujar cutícula de nuestra clienta y retiramos el perillo. Esto es para evitar que el producto Lacker Pro se levante y evitar los despedimientos prematuros. Posteriormente, con la lima Lacker Pro Professional 240-240, vamos a hacer un limado sencillo, no abrasivo, simplemente es para quitar el aceite natural de la uña y poder hacer una aplicación profesional. Ok. Posteriormente, vamos a limpiar con un Nail Cotton Cleaner y Synergy Wipe. Vamos a limpiar el exceso de polvo, la grasa que tiene tanto la piel como la uña, y dejar una superficie lista, libre de grasa, polvo, para poder empezar la aplicación. Como primer paso, vamos a aplicar Protein Bond, siendo una uña natural, solo en el borde, libre de la uña, debido a que tiene un área de mayor contacto con los productos, con las actividades diarias. Posteriormente, vamos a aplicar Lacker Pro Base en toda la uña. Previamente, ya agité el producto para que todos los componestes estén homogéneos. Vamos a empezar la aplicación del centro de la uña de cutícula a punta. Una capa muy ligera y con ese mismo producto lo extiendo a mi lateral izquierdo y posteriormente girando la uña al lateral derecho. Aquí yo les quiero comentar que es muy importante que toda la base quede bien aplicada tanto en los laterales como en la punta, debido a que en el sistema, si no tiene la base, el producto no se adhiere perfectamente. Debe de estar muy bien cubiertos los laterales. En los laterales es importante voltear la mano de la clienta para poder llegar a toda la uña sin tocar cutícula y sellamos punta y laterales. Posteriormente, metemos a nuestra lámpara Lacker Light por 30 segundos. Una vez transcurrido los 30 segundos de curado, retiramos la lámpara y vamos a aplicar nuestra primera capa de color. Es el Lacker Pro Sugar Sky. Este color está dentro de nuestra tendencia hitera. Es uno de nuestros cuatro colores máster. Vamos a aplicar la primera capa. Igual como lo hicimos con la base del centro, lateral izquierdo, lateral derecho y sellamos en la punta. Recuerden que es muy importante que las capas sean delgadas debido a que si quedan pequeñas burbujas de color gruesa, estas pueden ocasionar también el desprendimiento prematuro porque el gel no está completamente curado. Si llegamos a tocar un poco cutícula con el pincel Master Gel, podemos hacer una limpieza para poder generar una buena aplicación. Nuevamente, metemos a la lámpara por 30 segundos de curado. Una vez transcurridos los 30 segundos, retiramos la lámpara y aplicamos una segunda capa de color. Esta segunda capa puede ser un poquito más gruesa que la primera, pero recuerden que no debe exceder la cantidad de color para evitar los desprendimientos. Igual, debemos de barrer el producto, pero no generar ventanas para que el producto quede bien aplicado. Igual, el centro de la uña, me voy al lateral izquierdo. Aquí en mi segunda capa ya puedo llegar más abajo de los laterales para cubrir perfectamente toda la uña. Cuando ustedes se lo están haciendo la aplicación a su clienta, pueden hacer... retirar la piel o el pliegue de la piel para llegar a los bordes y que no se genere esa parte que quede sin aplicación. Nuevamente, aplicamos y metemos a lámpara durante 30 segundos para la segunda capa. Una vez transcurridos los 30 segundos de curado, retiramos la mano de la lámpara y vamos a empezar a realizar el diseño. Vamos a empezar con el Red 222, el color Orange 165 y el Sugar Coral. Esos tres colores, el Sugar Coral y el Red 222, son colores máster de nuestra tendencia quitera. vamos a poner unas gotas de los tres colores en un pequeño vidrio y vamos a aplicar con el Orange 165 vamos a aplicar cerca de la cutícula cuatro puntos pequeños para delinear la cutícula. Esto sería en la primera uña. En la segunda uña vamos a tomar un puntero y con una pequeña cantidad del Red 222 vamos a generar un círculo más grande formando con pequeños movimientos haciendo crecer el círculo pequeños movimientos circulares para generar un punto más grande y con otro puntero mediano vamos a tomar el Orange 165 y vamos a generar un punto mediano próxima a la cutícula. Si en este caso vemos que nuestro círculo grande perdió simetría o perdió forma podemos volver a generar la circunferencia y nos podemos ayudar del Master Gel para ayudar a que la simetría quede perfectamente definida. Una vez generados las dos circunferencias vamos a introducir a la lámpara Lacquer Light por 30 segundos. Una vez transcurridos los 30 segundos de curado retiramos de la lámpara y vamos a aplicar en el círculo o en la circunferencia del Red 222 al centro vamos a aplicar una pequeña circunferencia concéntrica de la lámpara del color Sugar Coral para hacer este contraste y solamente lo vamos a introducir a la lámpara unos segundos para su curado. Con eso es suficiente ya que fue una pequeña cantidad de producto y por último vamos a aplicar nuestro Lacquer Pro Coat para el terminado del diseño. Hasta aquí terminaría el diseño y aplicaríamos el Lacquer Pro Coat para dar el terminado final. Es una aplicación sencilla, básica, rápida que la puedes generar en tu salón sin ningún problema. Pero ahora podríamos hacer alguna modificación llevando un poco más allá de aplicación utilizando otros tipos de accesorios o de productos. Ok, una vez que vamos a trabajar el diseño modificado con el Colorit Bricket este Colorit es un pigmento y nos va a dar un color rojizo. Este lo voy a aplicar solamente en una pequeña porción de la media luna o medio círculo que hice en la parte cerca de cutícula de una uña y en la siguiente en el círculo completo vamos a aplicar en toda la circunferencia cuidando de no pasarnos al Sugar Blue. Una vez que la aplicamos hacemos dígito presión para que se adhieran bien el pigmento al color y en algún momento llegamos a ensuciar piel o la parte de color azul vamos a limpiar con el pincel Master Gel A y lo eliminamos para que quede una aplicación completamente limpia una vez que hicimos esto con un puntero mediano tomamos una gota de Sugar Coral y la ponemos nuevamente concéntricamente sobre el color para generar un contraste de brillante y mate que nos da el color aquí es más al centro visualizando las dos circunferencias y con esto vamos a introducir a la lámpara solamente unos segundos debido a que fue una pequeña cantidad de láquer que se aplicó eso es suficiente y ahora vamos a tomar el el art club negro para hacer una ligera línea y unir estas tres circunferencias que hicimos como si fuera una silueta o un destello de los colores solamente que sea una línea muy delgada y es para darle un poco de profundidad al color e igual en la segunda circunferencia aplicar el Sugar Coral para darle armonía al diseño nuevamente solo unos segundos para estabilizar el gel y con esto vamos a aplicar el Lacquer Pro Coat para darle el brillo final aquí aquí les voy a dar un tip ya que pusimos Colorit que son pigmentos no quedan muy bien adheridos al color primero es ahí donde voy a poner una ligera capa para no llevármela con la brocha e introduzco nuevamente por unos segundos para estabilizar y cubrir los Colorit y no se barran con el coat ahora sí a toda la uña aplico Lacquer Pro Coat del centro hacia los laterales para terminar el diseño introducimos a la lámpara por 30 segundos una vez que terminamos de curar por 30 segundos en la lámpara Lacquer Light vamos a quitar la capa de inhibición de oxígeno que es la capa pegajosa que queda cuando se cura los geles con un Nail Cotton Cleaner y Synergy Wipe terminando el diseño y así es como queda modificado el diseño para la tendencia quitera si te das cuenta los Colorit le dan un efecto diferente a todo el diseño y por último aplicamos aceite con aroma a vainilla para hidratar la piel de nuestra clienta mi nombre es Sofé Corro recuerda que nada te detenga con Lacquer Pro que nada no no CC por Antarctica Films Argentina